Hola, ¿cómo están? Los invitamos a que recorramos durante algunos minutos este panorama de noticias ferroviarias de Argentina y el mundo. BRF, una empresa del Grupo Rogio. El presidente de Ferrocarriles Argentinos, Sociedad del Estado, FASE, Damián Contreras y directivos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina, ADIMRA, firmaron un convenio de asistencia técnica en el marco de actividades conjuntas de investigación, cooperación, ensayos y herramientas tecnológicas. De esta manera, ADIMRA coordinará con el Centro Nacional de Desarrollo e Innovación Ferroviaria, SENADIF, planes y programas que se ejecutarán de modo conjunto por medio de convenios específicos que establecerán actividades a desarrollar, objetivos, planes de trabajo, equipamiento y ejecución de tareas, entre otros puntos. Recientemente han sido instaladas señales luminosas de distancia con un particular y novedoso diseño en los corredores no automatizados de la línea Roca, en reemplazo de las antiguas señales de brazo. Así ha quedado acordado entre la SOFSE, ADIMSE y la CNRT para permitir una mejor funcionalidad del sistema de Automatic Train Stop, ATS, que está siendo colocado en dichos ramales de la citada línea ferroviaria. El 6 de marzo último, integrantes de la agrupación por la vuelta del tren La Plata Magdalena-Punta Indio, que llevan adelante el despeje de la vía del corredor que une los tres partidos, celebraron la concreción de sus primeros 2,2 kilómetros de avance de los trabajos, realizando un recorrido en zorra de vía, efectuando tareas de limpieza, desmalezado y conservación de ese trazado. Hasta el momento han llegado al puente que cruza el arroyo, El Pescado, en las localidades de Ignacio Correa y Villa Garibaldi. La finalidad es lograr que este sector quede habilitado para el servicio ferroviario de cargas y pasajeros, por lo que siguen en busca de apoyo de autoridades gubernamentales y de los municipios afectados a este sector de vía, así como también de entidades educativas de cercanía a ese corredor. Hace unos días mantuvieron una reunión el presidente de la SOFSE y ADIMSE, Martín Marinucci, y el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge Donofrio, para conversar sobre temas referidos a proyectos ferroviarios para la citada provincia, como por ejemplo entre Bragado y Peguajó de la línea Sarmiento o el de Capilla del Señor hasta San Antonio de Areco de la línea Mitre. También trataron el proyecto de hacer llegar el tren de pasajeros hasta la ciudad bonaerense de Tandil. Continúan llevándose a cabo las tareas de mejoramiento de vías y aplicación de cercos perimetrales correspondiente al actual ramal de cargas entreído de la línea Sarmiento y caseros de la línea San Martín, obra llevada adelante por la SOFSE con el propósito de implementar un servicio ferroviario de pasajeros que podría llegar también hasta retiro. Luego de una reñida votación para elegir la nueva comisión directiva del sindicato ferroviario y ferroportuario a PDEFA, ganó las elecciones la lista gris, encabezada por el dirigente ferroviario Adrián Silva, renovando así el mandato como secretario general de la organización, superando en cantidad de votos a la lista contrincante verde y blanca liderada por el dirigente portuario Leonardo Salón. El ministro de Transporte, Alexis Guerrera, recibió a representantes del Banco Mundial para analizar el listado de las obras financiadas con fondos internacionales para mejorar los servicios ferroviarios. Cabe recordar que, enmarcado en el Plan de Modernización del Transporte Ferroviario y con financiamiento del Banco Mundial, actualmente se encuentran en ejecución las obras en la parrilla de cambios, vías, señalamiento e instalaciones de la estación Retiro de la línea Mitre. En la provincia de Neuquén, el puente ferroviario sobre la ruta 151 sufre frecuentemente encontronazos por parte de camiones que lo mueven de su posición original junto con la vía que descansa sobre la estructura, generando un potencial riesgo de accidente para las formaciones ferroviarias, cuyos servicios han sido suspendidos varias veces. Oportunamente, Vialidad Nacional bajó el nivel de la calzada de la ruta, colocó carteles y hasta travesaños metálicos, indicando la altura máxima permitida, pero nada funcionó. Ahora se contempla instalar en dicha ruta, previo al puente, vigas metálicas más robustas como una solución inmediata pero no definitiva para que los camiones que superen la altura permitida impacten contra esas protecciones sin perjudicar la estructura del puente. En Río Negro, la empresa provincial Tren Patagónico realizó diversas pruebas en una de las locomotoras de vapor de La Trochita para utilizar combustible en base a plásticos reciclados en lugar de hacerlo como hasta ahora con fuel oil. De esa manera se intenta reutilizar residuos plásticos que se generen en la zona y reducir la contaminación. A partir de 1.000 kilogramos de estos residuos se pueden conseguir hasta 800 litros de combustible, que es producido a partir de la degradación de plásticos a altas temperaturas. El plan de combustible limpio está liderado por la Secretaría de Ciencia, Tecnología y Economía del Conocimiento, la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, Tren Patagónico y la empresa privada 3B. El presidente de SOFSE y ADIFSE, Martín Marino Ucci, firmó un convenio para la instalación de un nuevo puente modular sobre la traza férrea de la línea Sarmiento en la localidad de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, que será fabricado por el astillero Talleres Navales de Arsena Norte, más conocida por su sigla Tandanor. La empresa Belgrano Cargas y Logística continúa diversificando el transporte de mercaderías y ganando clientes que antes dudaban en transportar por ferrocarril. En la provincia de Salta se produjo otro cargamento de 12 portacontenedores con tabaco de la Cooperativa de Productores, Coprotab, en la estación General Alvarado de la línea Belgrano, correspondiente al ramal C13. El tren sanitario Ramón Carrillo, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, estuvo presente en la estación Justo Darac de la línea San Martín, en la provincia de San Luis, donde permaneció hasta el 10 de marzo actual, atendiendo a los vecinos desde las 8 hasta las 16. Esta formación de 8 coches ofrece distintas propuestas, como por ejemplo salas con equipamiento médico, incluyendo atención ginecológica, oftalmológica, pediátrica, fonoaudiológica y sobre salud mental. También realizan vacunación no de coronavirus, sino para complementar los calendarios. El tren también llegó a un equipo interdisciplinario de profesionales, desde médicos hasta trabajadores, sociales. Materfer, fábrica de material ferroviario. Personal jerárquico de la empresa Ferrocarriles del Estado, EFE de Chile, realizó una visita al terreno donde se está haciendo la construcción de un empalme en Patiola Alameda, cuyo proyecto es de gran impacto para la operación ferroviaria, que además de dotar de mayor seguridad, generará mejores niveles de servicio. Los trabajos consisten en el bateo intermedio de los desviadores, alineación y fijación de las vías que se realizan en días de menor movimiento operativo, justamente para evitar una mayor interrupción del servicio. Metro de Madrid invertirá 27 millones de euros en renovar equipos y sistemas para modernizar escaleras mecánicas y mejorar los sistemas de protección contra incendios. Por una parte, se destinarán más de 18 millones de euros para actualizar 312 escaleras mecánicas, de las más de 1.700 que tiene la red de Metro de Madrid, al abastecimiento y la sustitución de nueve cadenas de peldaños y la reparación de 21 de estas instalaciones de acceso. Una segunda partida de 5,5 millones de euros permitirá adaptar elementos de las instalaciones de los sistemas de protección contra incendios de 85 estaciones para ajustarlos a la normativa vigente y aumentar la seguridad. Alstom anunció el 9 de marzo la suspensión de entregas y futuras inversiones en Rusia. La compañía dijo que obviamente cumpliría con todas las sanciones y leyes aplicables impuestas tras la invasión rusa a Ucrania. Alstom tiene una participación del 20% en Trashmas Holding, el proveedor dominante en el mercado de material rodante ruso, con el que formó una asociación estratégica en 2009. Sin embargo, la empresa insistió en que no existe vínculo comercial ni operativo entre Alstom y TMH. Por su parte, la Unión Internacional de Ferrocarriles, UIC, suspendió la membresía de empresas de Rusia y Bielorrusia que están bajo sanciones internacionales tras la invasión a Ucrania. Esto incluye los ferrocarriles rusos. Ahora podés ver y descargar gratuitamente la revista RDI ingresando al sitio web www.trenesporsiempre.wordpress.com. No te la pierdas. RDI, una publicación del Instituto Argentino de Ferrocarriles. Nos reencontramos dentro de muy poquitos días. Gracias por acompañarnos nuevamente y no te olvides de poner me gusta y suscríbete. Gracias por ver el video.